A cuatro días de que vence el plazo para que los oaxaqueños que radican en el extranjero manifiesten su intención de participar en las elecciones gubernamentales del próximo 5 de junio, el Instituto Nacional Electoral, INE, solo ha recibido 112 solicitudes, que representan el .0074% de los ciudadanos oriundos de esta entidad que, según el gobierno federal, radican en la Unión Americana. El presidente del Consejo Local del INE, Edgar Humberto Arias, reconoció que es prácticamente un hecho, que el número final de votantes desde el extranjero no variará en gran medida en comparación con la cifra dada a conocer este viernes. Está avanzando el procedimiento de registro. Hasta el día de ayer, 10 de marzo, teníamos un total de 112 solicitudes recibidas. La gran mayoría provienen de ciudadanos oaxaqueños que residen en Estados Unidos, 92 de esas 112. El resto son básicamente de países europeos como España, Reino Unido, Francia. En más equiparaciones, las 112 solicitudes recibidas hasta el momento por el INE equivalen al 0.17% si se comparan con los datos del Instituto de los Mexicanos en el exterior, que calcula que el número de oaxaqueños que radican de manera legal en otros países asciende a 63.000. En la elección federal del 2012, en la que Enrique Peña Nieto ganó la presidencia de la República, sufragaron desde el extranjero 700 ciudadanos nacidos en esta entidad. Es un derecho que está ahí y ya depende de cada ciudadano si opta por ejercerlo o no. Bueno, pues existe el temor de que esa información eventualmente pudiera poner en riesgo su estancia. Así que, en fin, son un conjunto de situaciones que se conjugan ahí para dar por resultado este pariente bajo interés. Edgar Humberto Arias reiteró que los candidatos al gobierno de Oaxaca tienen prohibido hacer cualquier acto de proselitismo, sean eventos o pautas publicitarias, en otros países. Es decir, nuestra legislación electoral es muy estricta en ese aspecto. No se puede hacer campaña fuera del territorio nacional, no se pueden contratar spots, etc. Lo que hace el Instituto Nacional Electoral es que cuando se envía ya el sobre con la boleta a los electores que se inscriban en la lista, se envía la información que cada partido político preparó respecto de su plataforma electoral, sus propuestas y respecto de los propios candidatos o candidatos. Si los aspirantes violan esa norma, los votos recibidos del exterior podrían anularse. Bueno, pues por supuesto que hay previstas un conjunto de sanciones que van no solamente al partido, sino también a los candidatos, o a los, en todo caso, personas físicas o morales que participen en las acciones de propaganda fuera del país. ¿Puede incluso invalidar el registro? Pues eventualmente pudiera establecerse ahí alguna situación que lleve a, no tanto invalidar el registro, sino la anulidad de la elección. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.